Polilla del tomate La polilla del tomate, su nombre científico es Tuta Absoluta. Es un insecto que tiene metamorfosis completa, es decir, vamos a encontrar en el campo la presencia de los adultos, machos y hembras. La hembra coloca huevos, de los huevos se producen las larvas, las larvas pasan al estado de pupa, que es el periodo en el cual el insecto está inactivo, y finalmente vuelven a aparecer, a emerger los adultos. Tanto la hembra como el macho tiene el primer par de alas de color grisáceo, tiene una longitud de alrededor de 7 milímetros, y con sus alas totalmente extendidas, un centímetro. Importante saber reconocer el huevo, que mide menos de un milímetro. El huevo es de color blanquecino, y a medida que se va desarrollando el embrión, va tomando un color amarillo. De allí entonces se produce la eclosión, y encontramos a la larva. La larva entonces es la que produce el daño, tanto en hojas, como en brotes, como en tallos, y finalmente en los frutos, que es donde hace un daño de tipo comercial. La polilla del tomate ataca solo especies de las familias solanáceas. Los daños los produce tanto en las hojas, como en los brotes, como en los tallos, y en los frutos. Si no se hace control, puede llegar a producir hasta una pérdida del orden del 90% de los frutos. El sistema de monitoreo que se utiliza hoy día es el uso de feromonas de tipo sexual, que son capaces de atraer a los machos de esta especie. Los machos son atraídos, y uno puede saber entonces que hay presencia de hembras que están colocando huevos. Es muy importante que la feromona esté instalada sobre una fuente que tenga agua, para que entonces los machos caigan en la solución de agua con aceite, que es lo que normalmente se utiliza. Las medidas de control de este insecto, tenemos en estos momentos buenos enemigos naturales. Hay un género de microavispas que se llama tricograma, que puede afectar a la polilla del tomate en el estado de huevo. Hay entomopatógenos que solamente se pueden utilizar en agricultura orgánica. Dos tipos de hongos, boberias y metarrhizum, son capaces de controlar larvas. Y además está todo lo que son los productos de control químico, para lo cual tiene que tener registro SAC y tiene que estar indicado en la etiqueta que se puede utilizar para polilla del tomate. Revisemos lo más importante sobre la presencia de la polilla del tomate y su control. Los adultos son pequeñas polillas que pueden alcanzar hasta 7 milímetros de longitud y una expansión alar de 10 milímetros. Pasan desde el huevo, cuatro estados larvarios, pupas, hasta adultos. El primer par de alas es angosta, de color gris oscuro jaspeado con manchitas partas. Presentan antenas largas y filiformes. La hembra de la polilla del tomate puede colocar 40 a 50 huevos, los cuales recién ovipuestos son de color blanco cremoso y se vuelven amarillo anaranjado cuando el embrión está en pleno desarrollo. Cuando recién se produce la eclosión del huevo, el cuerpo es blanco y va cambiando a color verde a medida que se alimentan y desarrollan. La polilla del tomate está presente en todo Chile y es una plaga que se encuentra solo en América del Sur. Ataca solo a la familia de las solanaceas. Las larvas crean perforaciones de gran tamaño en las hojas, el tallo, los brotes superiores y los frutos verdes y maduros, llegando a provocar pérdidas de hasta el 90% de la cosecha. Las larvas se alimentan de todas las partes de la planta del tomate durante cualquier etapa de su crecimiento. La presencia de adultos se puede verificar por el uso de trampas con feromona sexual, ya sea en el campo o en invernaderos. Las trampas deben utilizarse desde la almaciguera y continuar luego del trasplante. El control natural y biológico de esta planta en Chile se puede realizar a través del uso de parasitoides de huevos y larvas, avispitas del género tricograma, enemigos naturales de la polilla del tomate que oviponen en el interior de los huevos. Ante un daño económico significativo, será necesario realizar aplicaciones de insecticidas de bajo impacto ambiental autorizados por el SAC para el control de esta plaga. El conocimiento y la acción oportuna permiten un manejo adecuado de plagas y enfermedades.